México es un país complicado. Sí, como vimos, a veces es un país de muertos, de desaparecidos y de fosas, pero otras es la nación que acaba de llegar a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. Hay desde luego muchas esperanzas puestas en México en el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y para hablarnos de todo esto, Jorge Castañeda regresa aquí al programa. Gracias por estar aquí, Jorge. No, gracias, Jorge. Al contrario, es un honor. Déjame comenzar con el tema de las fosas y los muertos. 200 mil muertos en los últimos dos sexenios. López Obrador ha sugerido una comisión de la verdad para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cómo va a ser López Obrador para lograr lo que los otros dos presidentes que lo presidieron no han logrado? Bueno, Jorge, un primer paso es esta comisión de la verdad, decisión que aplaudo y que muchos hemos propuesto desde hace años, no solo, sin embargo, para Ayotzinapa, que es un caso emblemático, muy importante, muy trágico, pero al final del día, como tú dices, son 43 en un mundo, en un océano, de más de 200 mil, incluyendo 40 mil desaparecidos. Los primer paso, una comisión de la verdad para el conjunto de muertos y desaparecidos de los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Segundo paso, cambiar la política del Estado mexicano que llevó a esos más de 200 mil muertos y 40 mil desaparecidos, es decir, abandonar la guerra contra las drogas y utilizar, en su caso, el ejército y la marina, y de preferencia solo la policía, para darle seguridad a la gente, no para andar quemando inútilmente plantillos de amapola o de marihuana en la sierra o tratando de impedir el paso de cargamentos por mar, por tierra o por aire de cocaína procedente de Colombia hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué gana México haciendo eso? Entonces, si no cambia de política López Obrador, si no cambia de estrategia, va a suceder exactamente lo mismo que con Calderón y con Peña Nieto. Ese es, Jorge, uno de los principales retos de López Obrador, otro es su relación con los Estados Unidos. En un tuit esta semana, el presidente Donald Trump dijo lo siguiente, Acabo de hablar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, gran llamada, vamos a trabajar muy bien juntos. Y luego, el mismo López Obrador salió diciendo lo siguiente sobre la llamada, vamos a escucharlo. Hablamos de la importancia de la firma inicial de este acuerdo, que en el caso nuestro nos da certidumbre económica, permite que haya confianza para la inversión en el mediano, en el largo plazo, de modo que fue un buen acuerdo. Está hablando también del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Jorge, ¿cómo será la relación entre Trump y López Obrador? Hasta el momento parece, dicen los dos, se están llevando de maravilla, pero nadie está hablando del muro, por ejemplo. Bueno, no se está hablando del muro, Jorge, no se está hablando de la deportación creciente de mexicanos, y desde luego centroamericanos, ya no en la línea fronteriza, sino desde el interior de Estados Unidos, de paisanos que llevan 10, 15, 20 años con familias, etcétera, dentro de Estados Unidos, y las cifras de deportación han aumentado enormemente este 2018. Nadie está hablando de las enormes presiones de Estados Unidos sobre México para que nosotros detengamos el flujo de centroamericanos a Estados Unidos en lugar de que lo hagan ellos, y nadie está hablando de cómo Estados Unidos sigue presionando a México para que mantengamos esta guerra absurda contra las drogas. Entonces, lo que hay que ver es que en un tema, el del comercio, que fue inventado por Trump, es decir, este tema en realidad no existía. Había un acuerdo de libre comercio, quizás un poco obsoleto en algunos ámbitos, pero hubiera podido seguir funcionando perfectamente bien, tal cual. Trump lo inventa, crea un problema y luego lo resuelve. No digo que eso no haya salido bien para México y para Canadá, pero no es un gran logro en cuanto a que es algo que inventó Trump y que luego él lo arregla. En cambio, todo este otro conjunto de temas, Jorge Pozón, son de gran complejidad y no sabemos si Trump va a desistir de sus esfuerzos de construir el muro, de seguir deportando a mexicanos, de que México le haga el trabajo sucio a Estados Unidos en lo que se refiere a los centroamericanos. Jorge, déjame terminar con esto. ¿Cómo se está viviendo en estos momentos este periodo previo a que López Obrador tome posesión? Es un periodo larguísimo desde la elección de julio hasta el primero de diciembre. Hay confusión porque hay dos presidentes, hay declaraciones de uno y de otro. ¿Cómo se está viviendo esto en México? Yo siento, Jorge, que en general han ido avanzando bien las cosas en la relación entre los dos gobiernos, el saliente y el entrante. Pero donde hay cada vez más confusión y más caos, incluso podríamos decir, es dentro del ámbito de López Obrador, donde unos, por ejemplo, a propósito del nuevo aeropuerto, ayer hubo una reunión con todos los activistas contrarios al aeropuerto nuevo en Texcoco, con varias personas del próximo gabinete, López Obrador, y la gente de López Obrador dijo que estaba en contra del aeropuerto, lo dijeron explícitamente. Al mismo tiempo, el jefe de la oficina de López Obrador, Alfonso Romo, dijo que sí habrá nuevo aeropuerto en Texcoco. Bueno, pues ¿cuál de las dos? ¿A quién hay que hacerle caso? Lo mismo con la reducción de sueldos de los funcionarios, lo mismo con el despido de funcionarios, lo mismo con una guardia civil que propone López Obrador. Es decir, ya hay una cacofonía, Jorge, donde todos hablan, pocos hacen cosas porque todavía no pueden, aunque en la Cámara de Diputados y en el Senado, la gente de López Obrador ya ha aprobado varias leyes muy controvertidas. Jorge, gracias por estar aquí, gracias por ponerlo en contexto. Al contrario, Jorge, un fuerte abrazo. Al volver...